Bueno, pues como os comentaba, pasamos el charco, nos vamos hasta Colombia, hasta Bogotá, donde allí nos espera nuestro compañero de RPTV, Carlos Armando Gómez, y a ver qué es lo que nos tiene que contar hoy. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Para Colombia, la infraestructura le entregó un reconocimiento al departamento de Cundinamarca por la transparencia y el buen desarrollo en los procesos de contratación que benefician directamente a la comunidad cundinamarquesa. Este nuevo reconocimiento de la CCI posiciona a Cundinamarca como uno de los mejores departamentos del país. Al respecto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Estamos absolutamente orgullosos de ser calificados como los primeros en el país a nivel de departamentos en el incorporar principios rectores en estos procesos precontractuales en donde la alta participación, en donde la transparencia y la exigencia en la calidad de las obras sea el eje central. Hoy le decimos a todo el país que seguimos trabajando en esa línea de alta transparencia y cero corrupción en el departamento de Cundinamarca. Según el informe del observatorio de contratación hecho por la CCI, los plegos de selección para procesos de obra pública, así como los estudios, diseños e interventoría implementados por el ICU, merecieron la primera calificación entre las gobernaciones. Y bien Patricia, hasta aquí el panorama nacional de noticias RPTV. Para mí ha sido un gusto poder acompañarte a esta hora del día. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario resto de día. Hasta pronto. Pues muchísimas gracias a ti Carlos Armando Gómez y a RPTV por estas noticias que nos mandáis siempre.